Hola chicas y chicos de youtube Hoy estamos en un nuevo video Y como vieron en el titulo Bueno no se que titulo le voy a poner Pero Vine a Pencil Porque me dijeron que Ruben Tenia una noticia para mi Si no saben quien es Ruben es el dueño de una libreria Y esta es la libreria Es el dueño de Pencil Así que Así que nada me dijeron que Ruben tenia una noticia para mi Así que vamos a ver Ruben Con quien estas hablando Con quien hablas Amigas Nooo es mi amiga No por favor Gracias Todo bien Yo le estaba contando algo Porque me pedia que quieras en youtube De acá le dije que no que vos sos exclusiva mía No 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 tenia mucho olor a mandarina La corte es muy dura Para mi su perfume tiene olor a mandarina De ella o el no el tabuya De ella o el no el tabuya No tu perfume tiene olor a mandarina Es extracto de mandarina Me salpico con la cascara de la mandarina Si, si, si Y doy por todos lados No, vos me dijiste que vendes una noticia para mi No, no Pero no te enteraste todavía No, pelimos Más allá que hay mucho río Dale, hablamos Si Si Vamos a abrir una sucursal nueve pence En serio En donde En Buenos Aires D.O.T. 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 Por Dios Yo tenía que decir Bueno ¿Se puede reeditar? Si por Dios ¿Entonces para que te hagas la otra? No, porque para que aprendas Para que aprendas Bueno dale Eh Yo Yo te iba a decir Bueno Voy a llevar Slimes Voy a llevar Slimes para hacer Ah, es cierto que no tengo para hacer Slimes ¿Y qué volvés a ir? Vos dijiste ¿Qué dije? ¿Qué dije? Dije Yo tengo que Yo voy a llevar Slimes para Ah, bueno Andalo Yo voy a llevar Slimes para hacer Ah, bueno Ya fue Vamos de vuelta Dale Ah, yo voy a llevar Slimes ¿Qué? Dale, dale 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 Jueves o Viernes abrimos seguro. Jueves o Viernes. No, no, el jueves seguro, pero el Viernes más que seguro. Así que vinite el Viernes. Bueno, vengo el Viernes. Voy a venir el Viernes. Voy a estar el Viernes a las... ¿Qué me va a poner? A las 3 de la tarde en el Dot, en el Pencil que va a inaugurar Rubén. Primer piso eso. Primer piso. Y bueno, pueden venir a las 3 de la tarde que voy a estar yo y voy a estar regalando slimes. Ah, no, pará. No, es que dicen materiales para slimes. Bueno, para... Voy a ver si tengo plata. Papi, bueno, así que... ¿No tienes un sopo? No, bueno, no tengo para hacer slime, chicos, así que no voy a poder hacer eso. Estamos en una librería. ¡Papi! Ven. No, no trajo nada. Bueno, por allí lo bajó. No, no trajimos porque viene de paso. Yo soy amigo de tu papá, yo soy amigo de José. Yo vine de paso, no estaba cañado de venir, ¿entendés? Bueno, entonces planificamos algo, Dani. ¿Qué te parece? Vamos muy bien a las 3 de la tarde. ¿Por qué te querés llevar? Un bidón y armar. Ah, bueno, ¿me podés llevar cosas? ¿Y qué le vas a regalar? Canasto. Me voy a llevar 3 de la tarde, no mentira. Canasto. 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 Gracias porque voy a hacer muchas cosas. Vino canasto. No, 45 bidones. No, mejor 78. Un bidón. Ah, no, espera. Tengo que traer los de cuento. ¿Por qué se estaba de muestra? Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Una vez en tantos horas de confort. Este me va a llevar para activar. Bueno, vamos a ir viendo ahora sí, más allá. No, no, no. No, no, no. Está bien. ¿Podés con eso? Ahora cuando José sepa. Toda la que me va a tener que devolver después. Esto. ese día, si querés a los chicos que te van a ver les vamos a hacer un descuento especial ¿qué te parece? son tus fans en Pense pueden comprar en el Pense nuevo que van a abrir y van a tener descuento porque son mis seguidores ahí está y si querés lo podemos replicar en las 7 sucursales 7 Pense en todos los Pense de la Argentina tienen descuento para ustedes pero tienen que decir que van a nombre de Lucero vamos a hacerlo viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo y domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aclaro, no hice una juntada o sea que no va a ser tan con escenario nada más voy a estar ahí así que nueve juntadas si viven muy lejos no hace falta que vayan hay muchísimas más juntadas que voy a hacer así que es nada más para los que viven por ahí en la zona que pueden ir libre al día y voy a estar regalando algunos splines así que eso igual la juntada la vamos a hacer más adelante el medio de agosto la hacemos ¿no? sí sí, sí, ya ya estamos planeando una juntada ¡Suscríbete al canal! bueno todo esto que me dio Rubén y ahora voy a dar unas cositas más voy a hacer slimes para ustedes o sea esto lo van a tener ustedes en sus manos pero hecho slime bueno el viernes 26 de julio ¿estamos en julio? el viernes 26 de julio a las 3 de la tarde voy a estar en el dot regalando slimes para todos mis seguidores así que no, 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 no sí y va a haber un 10% para todos mis seguidores en todas las sucursales de Pense o sea en cualquier Pense de la Argentina de Buenos Aires tienen descuento pero tienen que decir que van a nombre de Lucero para tener descuento así que bueno espero que les haya encantado el video si les gustó denle like se me puso contento y vas a hacerla tiró todo Miquel Miquel tiraste todo ¡Vamos! 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 ¡No con estos muñecos! ¡Qué bueno! ¡Los espero! ¡Cállate! Quiero una mandarina, no aguanto el lado de la mandarina, por Dios. Así que bueno, es viernes 26 de julio. Los espero a las 3 de la tarde en el Dot. Si me quieren seguir en Instagram, acá se los dejo, Luchicort. Y vayan a seguir a Pencil, que miren, gracias a Rubén, gracias a Pencil, nos dio productos para yo poder regalarles.